Vamos a pedirles respetuosamente que se pongan de pie, nos descubrimos la cabeza para entonar el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, en la ceba que está que brindó, y retiene en sus centros la tierra, al sol o rubir del cañón. Y retiene en sus centros la tierra, al sol o rubir del cañón. Si no, patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Hacia osar un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, y en su patria que herida en el cielo, un soldado y cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, en la ceba que está que brindó, y retiene en sus centros la tierra, al sol o rubir del cañón. Y retiene en sus centros la tierra, al sol o rubir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva Tumabla! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva el desmarueco de forradores! ¡Viva! ¡Viva los ciudadanos libres! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva el desmarueco de forradores!